Música Amigos, colegas, reclaman que se determine qué ocurrió bajo el hashtag Justicia para Plef en redes. Y lo recuerdan con uno de sus versos. Si un niño crece entre la basura, ya está en derrumbe toda la ternura. Si hacemos culto de la violencia, ya está en peligro la convivencia. El grupo La Teja Pride escribió en sus cuentas, mataron a Plef. Desde ayer Montevideo es una ciudad más gris, más violenta, más intolerante. Cuatro pesos de propina expresó que se quemen en la hoguera de su propia maldad. El rapero Santi Mostafa redactó, andan matando grafiteros, me dan ganas de salir armado. El grupo cultural Brigada Frida Kahlo llama a redoblar la esperanza, la lucha, el rol de la cultura como herramienta transformadora. El centro de estudiantes Figari expresó, esto nos toca de cerca. Los vecinos no escucharon nada porque deben ser ellos mismos los que dispararon a mansalva.